Buenas tardes amigos, solamente aquí venimos para documentar a Manuel Torres Salvatierra, prisa, reconocida gente de Mario Enguiano, que viene aquí a las asambleas de Morena. No me tape por favor el celular. Sí, claro que sí. Es lo único que venimos a dejar aquí presente, que el equipo de Mario Enguiano se encuentra aquí. Esta es la persona que en su momento impugnó la elección entre Jorge Luis Preciado y Nacho Peralta. Cambiar es de personas inteligentes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Manuel? ¿Por qué me aprietas? ¿Por qué me lastimas? Se está transmitiendo en vivo. No, no, no. Gracias por ver el video.